Hola, soy José Luchas de Cobo y hoy voy a platicar con Samuel Ríos Moreno. Él es un liderazgo político del Estado de México, concretamente de la zona oriente, y hemos estado hablando en las últimas semanas con diversos personajes, obviamente, del tema político-electoral. En unos días, el primero de marzo, inicia la campaña por la presidencia de la República, pero también por el Congreso de la Unión, el Senado y la Cámara de Diputados. Samuel, pues muchas gracias por permitirme platicar contigo unos minutos. Muchas gracias a ti por permitirme estar aquí, y bueno, saludos a toda tu audiencia. Samuel, y es una plática interesante porque en las últimas semanas hemos estado observando diversas reuniones de actores políticos relevantes del Estado, entre ellos he observado a Fernando Vinci, presidente de Catepec, a Miguel Gamboa, presidente de Zumpango, a Nancy Gómez, presidente de Chicoloa, Pantú, y otra serie de liderazgos que al parecer están preparándose para respaldar a Claudia Chamampardo en este arranque de campaña en el Zócalo. ¿De qué están estas reuniones, Samuel? Sí, mira, hoy en el Estado de México, bueno, se ha generado una inquietud en diferentes actores de nuestro Estado, dentro de ellos los que tú mencionas, también han asistido a estas reuniones algunos regidores, síndicos, consejeros de Morena de nuestro Estado, y bueno, pues básicamente nos estamos organizando para apoyar a la doctora de manera muy importante, pero también para apoyar a nuestra gobernadora en cualquier tipo de circunstancia que se ofrezca, ¿no? Hemos decidido el podernos reunir y el poder tener diferentes actividades en el municipio, ya por ahí hemos visitado algunos municipios en donde nos hemos reunido con la estructura, dado que pues hay muchas dudas con respecto al proceso interno, a cómo se vienen las definiciones, y bueno, pues hay muchos compañeros que ante la falta de información, nosotros hemos tomado la determinación de acudir a visitar sus municipios y por supuesto platicar con todos ellos. ¿Juntos representan una fuerza política importante también dentro de Morena? ¿Esto también hay que subrayarlo? Sí, definitivamente, ¿no? Recientemente hicimos un análisis electoral, ¿no? De lo que representa esta alianza para el Estado de México, y bueno, pues los resultados ahí están, ¿no? Son más de 400 mil votos que en su momento se metieron entre estos municipios, y bueno, aunado a ello todos los actores que se han sumado, bueno, pues es difícil de cuantificar, ya que algunos son regidores, síndicos, etcétera, o consejeros, pero la cantidad se incrementa. Entonces, es muy interesante lo que nosotros estamos planteando, lo que queremos también es que, bueno, pues exista inclusión en la opinión con respecto a las decisiones que se tomen en tema político en nuestro Estado. Samuel, ahora, ¿cómo entender estos encuentros? Porque también si lo analizamos en un contexto estatal, como que hacia el exterior de Morena se identifican, bueno, pues los mexicanos de corazón, una corriente identificada con el senador Eugenio Martínez, hay otras corrientes que se identifican con otros personajes. ¿El hecho de que ustedes estén juntos también marca una independencia propia, o cómo vislumbrarlo hacia afuera de Morena? Sí, definitivamente. Nosotros estamos planteando una alternativa diferente para compañeros en el Estado de México que, por algún motivo, no coincidan con algún actor importante de nuestro Estado. Bueno, pues nosotros somos una opción en el Estado para poder trabajar. Por lo general, nosotros somos muy operativos, andamos mucho en campo, con muchas actividades para la ciudadanía. La verdad es que ya venimos caminando en este tema durante ya mucho tiempo. Recordarte que yo vengo de ser representante de Morena ante el INE de todo el Estado de México. Y bueno, pues cuatro procesos estuvimos ahí en diferentes procesos electorales. Y pues bueno, ya nos ha permitido tener un conocimiento de las estructuras en el Estado de México, de entender el comportamiento de las diferentes regiones. Porque no es lo mismo la política que se hace en el Valle de Toluca, que en la zona oriente, en la zona norte, en la zona sur de nuestro Estado. Son necesidades diferentes, la geografía es distinta, y por lo tanto no puedes trabajar de la misma manera, ni utilizar la misma estrategia o el mismo discurso en las regiones. Entonces, eso nos ha permitido tener una riqueza de conocimiento que hoy genera condiciones para que, en la oferta política que nosotros tenemos en el Estado de México, bueno, pues tengamos perfiles de todo tipo y eso vuelve el movimiento que tenemos pues muy interesante para lo venidero. Ahora, con esa experiencia en materia electoral, ¿cómo observas el diagnóstico de la zona oriente? Mucho se cree, incluso Morena presume que es su principal bastión político, y ahí que pues por la marca y también por el prestigio del presidente López Salvador, de acuerdo con las encuestadoras en cuanto a aprobación, con cualquier candidato gana Morena. ¿Eso es una percepción correcta, Samuel, el Morena con cualquier candidato gana? No, definitivamente yo creo que eso no es un tema que nos podamos confiar, ¿no? Ya vivimos este proceso, cuando fue la elección de Andrés Manuel, pues hubo un efecto importantísimo y muchos actores fuimos beneficiados de ese efecto, ¿no? Nosotros particularmente le hemos apostado más a las estructuras, ¿no? Sí es cierto que el efecto de la Cuarta Transformación nos va a dar un empuje muy importante, pero no podemos descuidar la organización de nuestro partido. Entonces, yo creo que hoy es fundamental que se tomen en consideración los liderazgos que tienen un trabajo sólido, porque la oposición creo que hoy está utilizando el tema de la seguridad pública con demasiada fuerza y no nos podemos confiar, ¿no? En esa circunstancia. Yo confío mucho en nuestro partido, en la visión que tiene nuestra gobernadora para el Estado de México y, por supuesto, de nuestra candidata, la doctora Claudia. Sé que son mujeres que, de bien, propositivas, que tienen una visión muy clara y que les tenemos mucha confianza. Yo lo que planteo es que el destino, el universo les dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones, pero sí creo que deben de voltear a ver las estructuras, porque el efecto yo creo que no es suficiente. No nos podemos confiar a esa circunstancia. Ya lo veíamos venir en la elección de la gobernadora, donde se planteaba que estábamos 20 puntos arriba, cosa que nosotros siempre fuimos más prudentes en decir que no era así, ¿no? Al final los resultados ahí están, ¿no? Que el resultado no fue, pues, con 20 puntos, ¿no? Hoy creo que tenemos que cuidar mucho a nuestra estructura del partido. Creo que la inclusión a actores que no participaron en Morena y que hoy varios se suman, vamos a fortalecer el movimiento. Por supuesto que todos caben en Morena. Es un proyecto incluyente, pero no podemos descuidar nuestras bases, ¿no? A los actores que estuvieron en primera fila, ¿no? Tocando puertas, con una esperanza, con un gobierno estatal en contra, ¿no? Ante muchas adversidades, creo que hay compañeros que entregaron tiempo y esfuerzo y ahí es en donde creo que hay que poner un poco de atención en lo venidero, ¿no? Yo considero que ahí, por ejemplo, nuestros consejeros estatales, es fundamental que ellos en un acto de reciprocidad y de lealtad, ¿no? Puedan estar integrados en algún tema, ¿no? Ya sea en el gobierno estatal, en candidaturas o en algo por el estilo. Y es que las candidaturas, las definiciones de candidaturas a diputados federales nos dejó contentos a muchos, no solamente en el Estado de México. Vemos como en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena hay diversos personajes que están manifestando su inconformidad con lo que sucedió. En el Estado de México seguramente es una tira muy importante. También no todos están de acuerdo con lo que se designó. A ti te colocan en una suplencia, en una posición muy difícil de la lista. ¿Qué esperar entonces del proceso local? ¿Tú participas también para posible candidato a presidente municipal de tu municipio de Chocolo? Sí, efectivamente. Yo me inscribí para el proceso municipal, ¿no? En mi caso en específico, yo lo que estoy planteando es que se me permita participar en la encuesta, ¿no? Y si la gano, pues que se respete el resultado, ¿no? Si no obtengo un buen resultado, pues yo me voy a disciplinar, ¿no? En los resultados que el partido establezca. Pero sí estoy pidiendo esa posibilidad de que se me pueda considerar, ¿no? Creo que hemos trabajado muy duro, tenemos un respaldo social muy importante, ya una estructura muy consolidada ya de muchos años. Y bueno, creo que podríamos hacer un muy buen papel. Obviamente todo esto de la mano con nuestra gobernadora actual, a la cual, por supuesto, que le tenemos toda la confianza al mundo. Pero en mi misma situación hay muchos compañeros, ¿no? Que están pidiendo esa posibilidad de... ¿Qué te platican, Samuel? En estas reuniones, ¿qué dicen los militantes, los participantes? ¿Están confiando en que las encuestas o están viendo más que son las decisiones por acuerdos políticos? ¿Cómo lo están observando? Bueno, pues consideramos que parte y parte, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, inclusive hoy en el Estado de México, ¿no? Veinticinco diputaciones son para Morena y quince son para el PT y el Verde, ¿no? Yo respeto mucho a mis compañeros de esos partidos. Sin embargo, creo que hoy esas posiciones, hay muchos compañeros dentro de Morena que tienen una estructura muy importante. Entonces, al tener en esa coalición, ¿no?, quince diputaciones que ya no permiten que compañeros participen, pues van acotando las posibilidades de inclusión de muchos actores importantes, ¿no? Vemos hoy en el tema de las regidurías también en todo el Estado, ¿no?, cómo se incluyen regidurías en municipios donde realmente no tienen una estructura sólida. Y, bueno, pues sí es algo que nos tiene un poco inquietos en esa circunstancia. O sea, entendemos que tenemos que abonar al proyecto de la doctora y que es nuestro objetivo principal y si es parte de la coalición, por supuesto que responderemos con mucho gusto a todos estos temas. Sin embargo, yo sí quiero resaltar el tema de nuestros consejeros porque ellos fueron electos en una asamblea, ¿no? O sea, no fue un tema de imposición. Se generaron asambleas, hubo una elección donde cualquier persona pudo participar y, bueno, pues ahí están los resultados de los consejeros en nuestro Estado. Es decir, ya nuestro partido tuvo un proceso en donde si tienes un trabajo político y lo quieres demostrar, pues hicieron asambleas públicas, ¿no? Entonces hoy observamos que hay algunos actores, ¿no?, que ocupan cargos donde ni siquiera ganaron el proceso para ser consejeros. Entonces ahí es en donde nosotros en esta opción que planteamos en la Universidad de México, lo que estamos planteando con el partido a nivel nacional, estatal, es que volteen a ver a esos compañeros que legítimamente ganaron un proceso, ¿no? Y que muchos de ellos hoy se encuentran en el limbo político, ¿no? Y donde de alguna manera hay ocasiones que no los invitan a reuniones, cosas por el estilo. Son excluidos, ¿no? No al 100%, pero digamos en algunas reuniones no son requeridos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es que, pues muchos de estos compañeros o muchas de estas estructuras, ¿no?, puedan tener un canal de comunicación con ellos. Y es que quiero, o sea, qué sentimiento al ser los consejeros. Si en la propia tómbola los dos consejeros que salieron en el primer lugar, Marta Guerrero y Darwin Slava, pues ocuparon el número 11 de la lista nacional en la comuna de la dirigente nacional. Eso yo creo que también impacta hacia abajo, ¿no? Sí, pues hoy nosotros entendemos que los compañeros en la Ciudad de México, ¿no? Hoy se está viviendo un proceso muy importante en ese estado. Y bueno, entendemos que tenemos que ser solidarios, ¿no? Pero creo que es fundamental hoy en el Estado de México que se tomen decisiones con lupa. Porque recuerden que nosotros representamos 40 distritos federales. O sea, no solamente está en juego el tema de los municipios o las regidurías, sino el mismo Congreso, tanto local como federal. Y eso le va a permitir, pues, gobernabilidad tanto en el Estado de México, en la Cámara Local como en la federal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, no sé, de estados como Baja Sur, que tienen, no sé, dos distritos, Tlaxcala. Sí, Yucatán, quizás, ¿no? Yucatán, o sea, donde a lo mejor son estados muy importantes, pero que tienen menos distritos. Entonces, el Estado de México creo que hay muchos actores que podrían tener una representación igual o mayor que esa, ¿no? En el análisis político que hacíamos de Catepec, Zumpango y Chicoloapan, por ejemplo, pues nosotros tendríamos más población, más distritos, más temas que estados completos de la República. Entonces, de ese nivel de importancia es el tema del Estado de México. Por eso es que nosotros estamos sumados propositivamente a apoyar con todo a la doctora, por supuesto, inclusive para el arranque de campaña el día primero de marzo, nosotros hicimos una convocatoria amplia y entre esta mesa que nosotros establecimos en el Estado de México vamos a llevar más de 30 mil personas con... ¿Solamente esos liderazgos? Sí, solamente esos, ¿no? A la baja. Yo creo que podemos llevar más, pero bueno, mínimamente yo creo que podemos cumplir con esa meta. También planteamos, ¿no? Concentrarnos en un punto en específico para que no sea lo que en muchas ocasiones se plantea, ¿no? Que te juro que sí fuimos y estamos... ¿Ves a qué el equipo que está allá? Saque el sombrero, guinda, ahí estábamos nosotros. Sí, entonces nosotros lo que queremos es que se den cuenta que nuestro liderazgo es real, es de mucho trabajo en territorio, que creo que esa es la esencia de nuestro movimiento, ¿no? Y no tanto en un tema de recomendación o de colgarnos, ¿no? De que alguien pudiera rescatarnos o imponernos en una posición. Bueno, ¿qué riesgos ves, Samuel? Porque en la zona oriente, también en la última elección del 2023, en municipios como Catepec o Nesa, pues la votación de la cual siempre hay PRD, pues fue importante, más de 150 mil votos en algún caso, y Antorcha parece dormido, pero pues es una organización que no sé qué tanta presencia tenga ahorita. ¿Malos candidatos de Morena en esa región sí dan la posibilidad de que el PRI y Antorcha resurjan? Sí, definitivamente. Mira, yo lo que observo es que muchos compañeros hemos luchado por una transformación en nuestros municipios, en el Estado, en el país, ¿no? Y hoy que el escenario se concreta, ¿no? Porque, pues bueno, tenemos, sobre todo en la zona oriente, ¿no? Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, pues genera una responsabilidad social muy grande, porque al luchar muchos años como oposición, ¿no? Muchos podían argumentar, ¿no? Es que no podemos concretar este proyecto porque el gobierno del Estado no nos apoya, o el gobierno federal es de oposición. Hoy... No hay justificación. Creo que la responsabilidad de nosotros es trabajar en equipo, sacar nuestros mejores cuadros, tener políticas públicas de gobierno que estén consensadas con la ciudadanía, escuchar muchísimo al ciudadano y ser propositivos, generar un gobierno a la altura de las circunstancias que mucha gente espera en nuestro Estado. Y yo creo que tenemos todas las condiciones. Tenemos... Hoy yo estoy seguro que la doctora Claudia va a ser nuestra próxima presidenta de México, eso no tengo la menor duda. El tema es saber cómo va a ganar, ¿no? Es importante porque hoy creo que también es una responsabilidad muy grande la que tiene la doctora porque Andrés Manuel viene a ser un actor que tiene una legitimidad política muy grande, en donde muchos actores, más allá de su fuerza de equipo, personal, se unieron a un solo objetivo. Entonces, digamos que es un punto de encuentro de todos. Hoy que el presidente termina su periodo, ¿no?, y la doctora emerge en este liderazgo tan importante, con niveles de aceptación tan alto, va a depender... En muchas decisiones que tome, creo que la legitimidad con la que llegue va a ser importantísimo para que el movimiento pueda terminar de consolidarse. Por supuesto que muchos estamos al pie del cañón con ella, coadyuvando, trabajando muy duro, ¿no? Particularmente en mi caso, pues tú sabes que yo he tratado de ser un actor que no tan mediático, sino más de territorio, ¿no? No me había subido mucho el tema de los medios, pero hemos hecho trabajo muy importante hoy en nuestro estado, ¿no? Que se ve reflejado en el trabajo que vamos a realizar hoy en día con las movilizaciones, con la estructura electoral, con la promoción del voto, etcétera. Pero también creo que es fundamental que, inclusive en el plan de gobierno, ¿no?, exista un trabajo en equipo entre gobierno federal, estatal y municipal. Y estoy seguro que el escenario pinta muy bien. Samuel, socialmente, ¿cómo está la zona que tú representas, la zona que conoces, la zona oriental del Estado de México? Siempre se habla, muchos no van continuamente allá, de las zonas con más rezagos en el estado. Pues obviamente esperan que con este gobierno del final cambien las cosas ya al provenir allá de aquella región. ¿Socialmente la zona oriente se vive bien? Sí, mira, obviamente como todo, tenemos cosas buenas, cosas malas, ¿no? Muchos problemas que resolver. Pero hoy la población, de verdad, de la zona oriente es una población maravillosa, muy solidaria. Yo que he tenido oportunidad de caminar en la calle, platicar con la gente, de verdad, te arropan y respaldan el proyecto de la izquierda de una manera impresionante. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es ser recíprocos, ¿no? Sí creo que falta mucha infraestructura en la zona oriente. En algún momento yo lo platiqué con nuestra gobernadora. Creo que la zona oriente se tiene que industrializar, ¿no? Existen las condiciones. Tenemos el circuito exterior mexiquense. Tenemos millones de habitantes que permitirían que industrializar la zona oriente tuviera un mercado local por todos los municipios a la redonda que pudieran consumir. Y también al tener el circuito exterior mexiquense, pues, una vía de acceso muy importante, ¿no? Aunado, es otro de los proyectos que planteamos es que pudiera detonar el Mexibus, por ejemplo, del Metro Santa Marta hacia Texcoco, que definitivamente eso podría ser un detonante para millones de familias o millones de personas que todos los días tienen que ir a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Al no tener este bastión industrial, pues, mucha de la gente que vive en la zona oriente, pues, tiene que ir a trabajar a la Ciudad de México todos los días, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto que ya también lo comentamos con ella que creo que podría ser de alto impacto para la zona oriente. Y yo estoy seguro que muchos alcaldes pueden contribuir también para que eso siga. Ahora, independientemente de lo que falte, lo que habría que reforzar, tú observas que los resultados de los gobiernos de Morena en aquella región son suficientes o tienen la capacidad para que la gente los refrende en las próximas elecciones. Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchos alcaldes de la región han hecho un muy buen trabajo. Yo a la mayoría los conozco bien, ¿no? Sandra se esforzó mucho en Texcoco. La verdad es que, digo, ya es un bastión de la izquierda el tema de Texcoco. Muchos años de gobierno en esa línea han permitido que ese municipio avance de manera importante. Creo que en Chicoloapan, con nuestro alcalde Nancy, sí, bueno, pues el cambio es inminente. O sea, quien haya ido a Chicoloapan hace unos años y hoy lo visite, se percatará que el avance es considerable. Nuestra compañera Xochitl también en Chimalhuacán, la verdad es que tiene una tarea muy importante, ha avanzado muchísimo también. Es un municipio enorme, ¿no? Y con un rezago muy importante en ciertas zonas. Creo que necesita una colaboración de la mano con el gobierno del estado y el gobierno federal. En La Paz, bueno, desafortunadamente, ahí vemos regiones con desabasto de agua impresionantemente. En el caso de Valle de Chalco o de Chalco, pues la verdad es que los compañeros también han hecho un buen trabajo. Entonces, yo creo que se han hecho avances importantes, pero pues no es suficiente. Hay que seguir trabajando. Creo que la continuidad de los gobiernos va a permitir que los resultados cada vez sean más palpables. La presencia de los eruvialistas en la zona oriente, Samuel, tú conoces la clase política de allá, la llegada del exgobernador Erviel Ávila a través del Verde, que no haya coalición prepampera de NKTPEC. ¿Esto va a impactar? Sí, definitivamente hay un sector importante de la población que tiene resistencia. Pues es natural, ¿no? Nosotros crecimos con esa ideología, ¿no? De combatir un sistema, de combatir una forma en la que en su momento ellos gobernaron y nosotros planteamos un escenario distinto. Entonces, hoy su ingreso, pues sí, definitivamente, pues sí estremece a las estructuras. Sin embargo, vuelvo a repetirte, creo que nuestro fin principal es que la doctora gane con contundencia y con legitimidad, ¿no? Lo único que sí planteamos, pues es que si un actor de esta envergadura pues entra en el movimiento, ¿no? Pues que sí tome su turno porque hay muchos actores que vienen trabajando muy fuerte que eso es prácticamente la esencia de lo que nosotros venimos peleando, ¿no? Que no porque llegue alguien y por sumar a algún compañero, ¿no? Se excluya a quienes con mucho esfuerzo han venido forjando en nuestro partido desde un inicio, ¿no? Se ha hablado de una meta de 5 millones de votos del Estado de México para el Proyecto Nacional de Sheinbaum. ¿Coincides que es una cifra alcanzable? Mira, yo creo que es una cifra un poco complicada, sí creo que es alcanzable, ¿no? Pero creo que también va a depender mucho de la inclusión que se tenga que tener en todo el Estado, ¿no? Yo pienso que todos caben en el proceso de la Cuarta Transformación, ¿no? Lo único que creo que hay muchos liderazgos regionales que tienen una visión muy objetiva de cómo pueden integrarse, ¿no? Hoy, por ejemplo, las planillas de regidurías, de diputaciones, de presidencias, y ahí es importante que escuchen los compañeros en las regiones. Ese es el llamado que nosotros planteamos porque de repente pueden quedarse con la versión de unos cuantos y descuidar el tema de los equilibrios en los municipios. Yo creo que una elección con inclusión, con equilibrios, va a permitir que, pues, todos al tener una participación o que se reconozca su esfuerzo en algún espacio, pues podrían abonar para que todos juntos podamos lograr ese objetivo, ¿no? Claro. Ahí yo creo que está la clave. Siento que estamos a muy buen tiempo de que ese escenario se pueda consolidar. Yo tengo fe en que lo está analizando de manera adecuada, ¿no? Y, bueno, pues, simplemente nosotros lo que estamos haciendo es, ya organizados, pues, ponernos a la orden de nuestro partido, de nuestra gobernadora, que sepa que estamos al pie del cañón para apoyarla en lo que ella necesite y que ella sepa que nosotros vamos a estar listos también para cualquier actividad que nos... Samuel, hay ocasiones en las que algunos personajes no les gusta hablar o de grupos o de corrientes internos en los partidos políticos, pero hablando con estas reuniones que estamos viendo de ustedes, de presidentes más plurios que ya referimos y de las que tú mencionas, ¿podemos hablar de que es una corriente nueva o una corriente alterna en los Estados Unidos que se tratan de formar? Pues, digamos que sí, porque al final coincidimos en la ideología, ¿no? En nuestro partido, bueno, pues, no está permitido que se puedan generar grupos formalmente, ¿no? Todo el mundo sabe qué se hace, ¿no? Pero, en la práctica, pues, hay quien coincide con A o con B, ¿no? Y, al final, pues, nos vamos reuniendo y vamos coincidiendo en la forma en la que vemos el Estado de México. Entonces, creo que hoy lo que nosotros estamos llevando a cabo nos va a permitir, ¿no?, que, pues, quien coincida con nuestra forma de hacer política, pues, por supuesto que van a estar acudiendo a nuestras reuniones o nos van a permitir trabajar de la mano con muchos compañeros que ya se está dando y a partir de que detonamos esta circunstancia con agrado, pues, ya muchos compañeros en el Estado de México nos han estado contactando y decir, oye, pues, tengo la misma visión, la misma problemática o vamos a organizarnos de esta manera. Entonces, la verdad, a mí me da mucho gusto porque creo que nunca esperamos el tener una respuesta tan importante, ¿no? Claro, Samuel, para ir finalizando la conversación, finalmente, si no fueran incluidos muchos de los actores políticos que están en estas reuniones, pues, ya sea la justificación que sea, ¿qué es decisión tomarían? ¿O simplemente, pues, la disciplina como nuestros partidos políticos y a sumarse? No, mira, yo creo que lo hemos platicado, muchos de nosotros estamos firmes con el partido, ¿no? O sea, no vemos, creo que hemos luchado por esto. Tiene una expresión. No, 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 no. Hemos luchado por esto durante mucho tiempo, más bien creo que nuestro trabajo, pues, está expuesto, ¿no?, ante la ciudadanía. En mi caso, en Chicoloapan, Fernando, Miguel, ¿no?, pues, creo que se religieron ellos en sus municipios, ¿no? Nuestra alcalde se religió. Digo, si no hubieran hecho un buen trabajo, pues, hubiera ocurrido como en otros lados, ¿no?, donde el efecto de la Cuarta Transformación, pues, no alcanzó en otros municipios, ¿no? Se perdieron bastantes en el último proceso. Entonces, nosotros creemos que nuestro trabajo ahí está. Vamos a ser muy disciplinados en los temas que terminen nuestro partido, pero, pues, sí también creo que es fundamental, ¿no?, que hoy todos los ojos están puestos en las decisiones que se tomen en nuestro estado, que es muy importante. El mensaje que nosotros estamos planteando es de solidaridad, de compromiso, y si se da bien, si no se llega a dar, bueno, pues nosotros aquí estaremos para apoyar desde la trinchera que nos toque participar, pues, lo vamos a hacer con mucho gusto. No creo que la esencia de nuestro movimiento siempre ha sido propositiva, ¿no? Diría, no tanto en los cargos, sino en el encargo, ¿no?, de poder sacar adelante nuestro estado y nuestro país, y si nos toca representarlo en el municipio, pues, lo haremos de verdad con todas las ganas del mundo, si nos toca desde otra trinchera, pues, también, y si nos toca, este, repartir volantes y apoyar a alguien más, también lo hacemos, tenemos la playera bien puesta y lo haremos con todo gusto. ¿Pero crees que se pueda administrar las emociones, el nerviosismo en el interior de Morena, del PT, del Partido Verde, de aquí hasta cuando se plantean las decisiones de abrir, porque ya el viernes se inicia la campaña presidencial, diputados federales, entonces, hay que hacer, por un lado, campaña, quienes puedan hacerlo a favor de Sheinbaum, pero también, como, esperando las decisiones en el proceso local. Sí, mira, es un tema que nosotros hemos platicado también con el partido, creemos que, al menos en el Estado de México, deben de acelerar el proceso, ¿no?, porque está planteado que hasta el 18 de abril, ¿no?, se van a tomar decisiones, por mucho tiempo y están en medio de campañas electorales. entonces, en municipios, por ejemplo, como nosotros que tenemos una estructura ya muy consolidada, ¿no?, si a mí me dijeran el 18, Samuel Vaz, no tengo mayor problema, pero, por ejemplo, compañeros, no sé, hablando de Atizapán, Aucal, Pantla, Nepantla, el mismo Toluca, ¿no?, si el 18 les dicen, pues la cantidad de secciones electorales, de estructura electoral que hay que armar, la cantidad de equipos con los que hay que platicar, ¿no?, todo lo que hay que estructurar para una campaña, es más, el sobar heridas, ¿no?, de actores que, en su momento, ya no, ¿la construcción de la unidad?, la construcción de la unidad, eso creo que lleva su tiempo, entonces, si no lo aceleran, habrá compañeros que van a entrar en un escenario de desventaja, porque por mucho que el efecto de la 4T pueda darnos un porcentaje importante de la votación, pues siempre las estructuras, los sindicatos, las asociaciones, juegan un papel determinante, que tienen un voto duro ya muy establecido, con los cuales hay que dialogar, entonces, en municipios pequeños lo resuelves, pero en municipios tan grandes, es complicado. Y donde hay muchas interés también de diferentes actores políticos. Sí, definitivamente, ¿no?, por ejemplo, nosotros en Chicoloapan, al pesar de que somos un municipio relativamente mediano, pues, habemos muchos actores políticos, que hemos participado en la vida política de nuestro Estado, cada quien es de su trinchera de manera importante, entonces, no es tan sencillo, hay municipios que tienen muchos liderazgos, hay otros que no tienen tantos, ¿no? Sí. Por eso es que es difícil que alarguen tanto las decisiones, ¿no? Samuel, pues te agradezco mucho la conversación, esperaremos las definiciones y estoy seguro que volvernos a platicar muy pronto, ¿te parece? Con todo gusto y muchas gracias por recibirme, saludos a tu audiencia y pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.